Dale, Gala, que estoy apurado. Ay, André, espera un poco, me duele. Ah, estoy re cansado. Necesito dormir. Necesito ir a un spa y tomarme 15 días de vacaciones. Ay, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Los anguchitos de Dani. Ay, ¿seguís comprando esa basura? Obvio, porque lo quiero sorprender. Es mi mejor amigo. ¿Con eso? ¿Por lo menos comprar un sushi? Algo así. Vamos, Gala. Adoro los finales felices. ¡Dani! ¡Andrés! ¿Cómo estás, amigo? Todo bien. ¿Qué asco? ¿Ahora vendés turrones? Sí, déjalo. Ahora te voy a comprar todo. Pero antes, te traje sanguchitos. Muchas gracias. Qué patético. ¿Sabés qué? Yo no voy a ir a la reunión de la empresa. Me voy a quedar con mi amigo Dani. No, Andrés, es muy importante la reunión. Es más importante mi amistad que el trabajo. Así que Dani, hoy pasamos la tarde juntos. ¡No lo puedo creer! ¡Gala es gala! Te extrañaba, amigo. Parece como hace un siglo que no te veo. Es verdad. Que todos tus residuos sean en realidad. Un gusto, Dani. ¡Gracias!